Serás de nuevo tú quien calme mi dolor, amor hecho canción, serás de nuevo tú Ayúdame a callar el ruido en mi interior, para oír tu voz, ayúdame a callar Y habrá que transformarse en luz, acá en la tierra Oxigenar la sangre y vaciarla de penas Silencio ven a mí, trayendo la verdad del fondo de mi ser Silencio ven a mí, serás de nuevo tú quien calme mi dolor, amor hecho canción Serás de nuevo tú y habrá que transformarse en luz, acá en la tierra Oxigenar la sangre y vaciarla de penas Y habrá que transformarse en luz, acá en la tierra Oxigenar la sangre y vaciarla de penas Y habrá que transformarse en luz, acá en la tierra Oxigenar la sangre y vaciarla de penas Y habrá que transformarse en luz, acá en la tierra